de Ninel Conde que iba a visitar, que pasaba varias horas con Arturo Beltrán. Después de un tiempo de no haber tocado este tema, la periodista Anabel Hernández negó rotundamente que la cantante y actriz Ninel Conde haya interpuesto una querella legal en su contra. ¿Acaso Ninel Conde junto con su equipo legal únicamente quisieron darle una advertencia a esta escritora? Días atrás, el periodista Gil Barrera, director de la revista TV y novelas, reportó que Ninel Conde se había presentado frente a las autoridades. El objetivo de la cantante era poder señalar legalmente a Anabel Hernández por afirmar en su libro que Ninel había sostenido una relación con una persona que hacía asuntos no muy legales que digamos. Pues no, yo hasta este momento cero notificaciones, ¿eh? Cero. El día de hoy, a través de una entrevista con el programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, Anabel negó que hasta este momento tenga conocimiento de alguna querella legal interpuesta en contra de ella. Sí, yo no tengo ninguna notificación, ¿eh? No tengo por qué ocultarlo si el señor dice que yo... Anabel reconoció que probablemente de ser cierto de que Ninel interpuso este asunto legal en su contra, tal vez la notificación no le ha llegado a tiempo. Pero en caso de recibirla, Anabel anunció que está más que lista para responder esa querella legal. No duda de que yo voy a defender hasta sus últimas consecuencias lo que escribí. Anabel aseguró que todo lo que ella escribió en su libro es verdad y que de hecho esas investigaciones están a la mano de cualquier persona. Son investigaciones de las cuales muchos medios de comunicación ya habían hablado antes, solamente que en esta ocasión Anabel las escribió en un libro. Son públicas, están ahí los expedientes en la Fiscalía General de la República sobre Ninel Conde. De igual manera, en esta entrevista con Javier Seriani y Elizabeth Stein, Anabel recordó qué fue lo que hizo que Ninel Conde se sintiera tanto con lo escrito en su libro, tanto así que ahora supuestamente estaría iniciando acciones legales en su contra. El presunto lavado de dinero que ella ha ejecutado de recursos que habría recibido. Anabel mencionó que además de todos los documentos que ella encontró, tiene información directa de los testigos que estuvieron ahí presenciando los hechos. De Ninel Conde que iba a visitar, que pasaba varias horas con Arturo Beltrán. Para este momento, Anabel comentó que si es necesario, ella puede dar mucha más información de Ninel, lo cual sería bastante preocupante para la cantante y actriz. De igual manera, en esta entrevista Anabel comentó, No tengo la menor duda, yo no fui notificada, pero el día que sea notificada, yo daré respuesta puntual y podré, en su caso, dar mucha más información. Además de todo este asunto con Ninel Conde, debemos recordar que la periodista Anabel Hernández también inició una querella legal en contra del actor Andrés García el pasado 13 de febrero. Sin embargo, está pasando todo lo contrario. El actor aseguró que no ha recibido ninguna notificación sobre el inicio de este proceso en su contra. Anabel comentó con sus propias palabras que tal vez Andrés está confundido, porque son dos señalamientos completamente distintos. Y es que recordemos que en su momento Andrés García aseguró con sus propias palabras que Anabel estaba diciendo muchísimas cosas que no eran ciertas, simplemente para hacerse publicidad y no pasar hambre, porque definitivamente las cosas que ella dice, según Andrés García, no son ciertas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.